Esta semana el Consejo de Gobierno ha sido informado de la adjudicación a través del SESCAM y por un importe de casi 800.000 euros del contrato para la adquisición de tres nuevos TACs. Son tres nuevos TACs helicoidales que vamos a instalar en el Hospital del Pepeto Socorro del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, uno de ellos, otro de ellos en el Hospital General de la Mancha Centro en Alcázar de San Juan y el tercero en el Hospital de Santa Bárbara de Portollano. Y es que, tal y como se recoge la resolución de la adjudicación, este no solamente va a permitir la instalación de los equipos, sino también el mantenimiento de estos equipos que son de última generación. Y es que estos equipos, esta renovación que se enmarca dentro de nuestro plan de renovación de alta tecnología sanitaria diseñado por el Gobierno de Castilla y la Mancha, va a poder permitir proveer de una mayor vida útil y de añadir nuevas funcionalidades o actualizar los equipos disponibles e instalados en nuestros centros del SESCAM.